Muy buenas Sheila Hola, ¿qué tal Oscar? Muchas gracias por invitarme Nada, cuéntanos, ¿quién es Sheila Mulero? ¿De dónde viene y hacia dónde va? Vale, pues, bueno, soy Sheila Mulero, soy psicóloga especializada en conducta alimentaria y en protección ¿De dónde vengo? ¡Qué buena pregunta! Me das filosofía y yo me pongo aquí a charlar, vamos Bueno, pues, durante muchos años he pasado por muy mala relación con la comida y con mi cuerpo y eso me hizo, de alguna manera, como intentar, ¿no? Buscar soluciones para mí, intentar entenderme y a la misma vez intentar prevenir a otras personas para que cayeran, ¿no? En la trampa, ¿no? De los alimentarios y la mala relación con la comida y a partir de ahí, pues, empecé a estudiar psicología, no me convenció la carrera empecé a estudiar dietética con el máster y tampoco acababa yo de verle nada funcional para mí, no me servía nada y gracias al máster de terapia breve estratégica fue que empecé a atravesar en la luz, ¿no? a ilusionarme con el estudio y con las ganas de formarme más y luego ya hice el FP dietética para unirlo todo, ¿no? para tener un poco como las dos ramas y a partir de ahí, pues, he ido generando en base a la experiencia, sobre todo clínica en mi centro, pues, he ido generando como mi propia metodología mi propia forma de entender, ¿no? mi propia filosofía de la psiconutrición y la importancia que tiene, ¿no? en la salud y a dónde voy, pues, yo espero seguir por el mismo camino no tengo unas viaciones mucho más grandes me hace muy peligro lo que hago y como ayudo y la gente que, ¿no? el feedback que me da, así que de momento conseguir así y que se mantenga me conformo cuando te he preguntado de dónde vienes pensaba que ibas a cantarme Mercadona, Mercadona sí, 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 muchos años en Mercadona trabajando para pagarme todo nada, en primer lugar lo que quiero es romper una lanza a favor de los psicólogos y yo voy a terapia y la gente debería de normalizar el ir a terapia y has hablado de la terapia breve estratégica cuéntanos un poquito en qué se basa vale, así rápidamente para que no se nos oyemos mucho la terapia breve estratégica tiene varias premisas como de filosofía, ¿no? realmente es ciencia, ¿no? es un método científico de abordaje de los problemas mentales que tiene como tres bases la sistémica que sería que todo lo que nos pasa a nuestro alrededor y el sistema en el que nos movemos al final acaba influyendo o determina y condiciona esa problemática y hay que tenerlo en cuenta la constructivista que es que cada persona recibe la realidad la interpreta a su manera y reacciona ante ella, ¿no? de una forma concreta y a eso le llamamos el sistema perceptivo-reactivo cómo percibe la realidad de una persona y cómo reacciona ante ella y entonces a partir de ahí como hemos generado como unas bases unos protocolos que por supuesto son súper flexibles y que cada persona es un mundo, ¿no? de trabajar y luego está la cibernética que es que con la comunicación y el lenguaje con los tempos a la hora de hablar y un poco también basado en estrategias de hipnosis y demás para convencer para que la persona supere ciertas barreras que de otra manera no se hubiera atrevido a hacer, ¿no? yo por ejemplo que trabajo sobre todo con presos alimentarios pues claro hay que ser muy convivente para que una persona con anorexia se atreva a comer de nuevo, ¿no? o sea, al final en esa convicción que no es convicción son estrategias de comunicación de comprensión de meterte en el lenguaje de otra persona y como yo digo es como meterte en su forma de entender las cosas de pensarla y desde ahí hacérselo ver, ¿no? acompañarla a ver otro camino distinto del que veía ella, ¿no? desde donde está en ese momento esa persona y básicamente esto sería como la base luego por supuesto pues da para tres masters sí, no es un poco de rotura de esquemas a lo que se viene haciendo tradicionalmente en tus redes sueles decir y sueles nombrar la cultura de dieta defíneme qué es la cultura de dieta para ti vale la cultura de dieta es un sistema de creencias que nos hace creer como que la delgadez es igual a salud y es igual a belleza a éxito a tener un valor moral superior que al final viene todo implícito yo siempre explico que los seres humanos necesitamos categorizar las cosas porque necesitamos ahorrar esa economía mental ahorrar energía y tiempo y esfuerzo entonces si hemos hecho como esa categorización es simplista es muy básica y muy reduccionista y muy estigmatizante porque realmente hay muchísimas otras realidades hay muchas personas delgadas que no están samas y que tienen conductas muy disfuncionales y personas gordas que tienen hábitos maravillosamente sanos y super funcionales entonces romper ese esquema de la cultura de la dieta nos hace también sobre todo las mujeres que tienen como una presión más estética y yo sé que los hombres también son víctimas de todo eso por supuestísimo pero en la mujer siempre por la historia en el machismo en la historia del patriarcado están mucho más todavía mucho más presionadas a caer en esa cultura de la dieta simple y meramente por estética nos decimos nos las mismas que es por salud y mi argumento durante toda mi vida ha sido siempre que yo quería estar sana que eso no era sano pero no era verdad era porque quería estar delgada aunque inconscientemente asocias delgada y puede ser que hay una parte de verdad sí pero es una parte muy pequeñita y es muy disfuncional entonces ese sistema de creencias nos hace entrar en esa mentalidad de dieta de normas de condicionantes y como decía antes ese valor moral superior si cumplo la dieta soy mejor persona y me puedo sentir orgullosa y soy mejor que otras personas que tienen esa fuerza de voluntad y si no si no la cumplo y engordo o siento que pierdo el control o siento que me escondo entonces soy lo peor culpa, frustración machaque menos autoestima y bueno pues ya sabemos a dónde lleva todo esto pues de esto venimos a hablar de estética y autoestima los medios sociales las redes internet televisión siempre están relacionados con la preocupación por la estética y la imagen corporal ¿qué consecuencias negativas puede traernos esto? las estamos viendo en nuestra sociedad al final todo lo que estamos viendo también con respecto a la incidencia de estos dos alimentarios cada vez son más o sea no disminuyen crecen cada vez son perfiles sobre todo niñas porque es que el 90% son niñas más pequeñas o sea al final algo estamos haciendo muy mal en nuestras sociedades que creo que estamos como tú bien dices inculcando un mensaje meramente estético o sea meramente superficial y al final está claro que los seres humanos somos superficiales y tienen un punto evolutivo y es lógico pero hay que también saber hasta dónde llevarlo y saber como adultos como responsables los medios de comunicación los periodistas las revistas en la moda en toda la industria que tenemos hay un bombardeo inmenso yo siempre pongo el ejemplo de cuando en mi época era la super pop la revista que marcaba y señalaba con un arc y unas caras de asco cuando había celulitis en las famosas es como ostras que es muy fuerte porque creces con eso creces pensando que eso está mal que eso no es correcto que eso es feo y es horrible y es señal de burla en todo el mundo o sea al final claro con ese mensaje ¿no? cómo vamos a hacerles a las personas que amen su cuerpo sin condiciones y que quieran cuidarlo en consecuencia de eso ¿no? entonces ¿qué conseguimos? que como odian su cuerpo y quieren cambiarlo a toda costa da igual si tengo que hacer la dieta a la piña da igual si tengo que matarme a hambre si tengo que matarme a ejercicio a batidos a lo que sea por cuanto del adelgazar ¿no? por el contrario últimamente han salido algunas publicaciones tipo la de la cosmopolitan de este año pasado que intentan normalizar esa imagen de persona con algunos kilos de más ¿qué piensas al respecto? vale esa pregunta me encanta porque hay que estar abierto al debate y creo que muchísimas personas no entienden el mensaje de este hecho ¿no? que es que normalizar es exactamente lo que necesitamos en el sentido de que esas personas no pueden sentirse estigmatizadas no pueden sentirse arrechazadas no pueden sentirse violentadas señaladas que les digan que den por hecho cosas de esas personas solamente por su cuerpo entonces si lo normalizamos podemos entender que hay de todo en la viña del señor que se decía antes y que habrá personas con cuerpos con un porcentaje de grasa mucho más alto que no estén sanas por supuesto igual que las hay delgadas que no están sanas y nadie las juzga las critica les cuestiona la por hecho nada en su vida ¿me entiendes? este es el punto clave para mí dejar de estigmatizar a esa persona porque esa persona precisamente por ese estigma acaba también empeorando muchísimo su salud porque como tienen ese estigma como voy al gimnasio que se van a riar de mí que me van a señalar que me van a decir que me van a dar por hecho que me van a decir que yo no puedo que hay más dieta porque es verdad que lo viven porque todas las personas que yo tengo en consulta con obesidad porque al final es un parámetro es un diagnóstico que se hace en base simplemente a un peso no se hace un estudio profundo de la persona de sus hábitos de salud o no salud no se hace ese estudio entonces en ese sentido también la obesidad tenemos que cambiar el paradigma a nivel médico a nivel de sistema sanitario pero bueno más allá de eso entonces las personas cuando han ido a un gimnasio incluso han ido a restaurantes a veces les han juzgado les han violentado les han hecho comentarios desagradables y al final claro eso perpetúa el estigma pues si voy a un restaurante me voy a inventar fit y me ponen una cara de asco pues lógicamente no me voy a volver a ir y me voy a inventar es que ahí no me juzga nadie lógicamente estoy exagerándolo muchísimo pero es real que les hacen sentir mucho peor en muchos aspectos en muchos ámbitos y eso perpetúa que no vayan al médico que no pidan ayuda que no vayan a profesionales que de verdad les puedan dar herramientas coherentes a sus necesidades al final tienes atracones no necesitas una dieta del endocrino de papel no necesita nadie pero vamos con atracones menos aunque es súper restrictivo entonces necesitamos profesionales que sepan que tengan una amplia mirada de todo lo que abarca el peso que está condicionado también por el hipotálamo que no tiene tanto que ver muchas veces con lo que comemos o no porque muchísimas personas que han venido conmigo a consulta comían poquísimo y analizando en un trabajo profundo de hábitos comían muchísimo menos de lo que necesitaban y también esa desnutrición toda la desregulación interna microbiota metabolismo por haber hecho 50 millones de dietas porque se les ha estimado tanto que hacen lo que haga falta con tal de adelgazar claro si haces una dieta en la que es súper mega ultra restrictiva muchísimas menos energía de la que necesitas pues lógicamente el cuerpo va a generar adaptaciones metabólicas para poder superar todo eso y no solo a nivel físico sino también mental por supuesto a dónde te lleva eso haber hecho dieta tantas veces haberlo pasado tan mal generar tantos rechazos sobre ti misma sobre tu cuerpo para que luego llegue a un punto en que pase lo que pase no puedes más lo que sea incluso tengas atracones porque a nivel fisiológico tu cuerpo lo demanda porque ya no puede más y a partir de ahí no solo recupero todos esos kilos sino que subo más y se me van acumulando cada dieta que hago más kilos en la reserva y al final hay que entender todas las posibilidades que hay en el mundo que la mayoría de esas personas de muy pequeñas ya les pusieron una dieta ya les señalaron y estigmatizaron ya les hicieron un daño terrible a su autoestima y desde ahí ¿qué pretendemos? también entonces creo que que se puedan ver visibilizadas en una revista como es Comopólita y que se defienda que puede haber salud en esos cuerpos creo que es fundamental porque hay que entender que hay detrás que son personas con sentimientos lo que hay detrás de esos cuerpos que no son cuerpos que no son grasa que hay que entender que cada persona es un mundo y su historia vital también muchas veces es lo que tenemos que como profesionales de la salud intentar entender comprender y sostener también porque al final hay mucho malestar siempre detrás sí yo estoy de acuerdo porque casi que más que normalizar sería hacer inclusión de todo tipo de cuerpo porque al final normalizar también puede llevar a la confusión de que pensar de que ese tipo de cuerpos no puede padecer o tener un mayor riesgo de algunas enfermedades como puede ser el riesgo cardiovascular pero sí que deberían de estar todos incluidos y lo que había que es fomentar el empoderar a esas personas de que pueden tener un riesgo y que intenten prevenir de alguna manera porque ya sabemos que la obesidad es una enfermedad recidiva y que aunque se bajen de peso están casi predestinadas a que vuelvan a aumentar el peso pero hay que entender el porqué de dónde viene todo esto al final esas personas no llegarían a esa obesidad si no les hubiéramos estigmatizado no les hubiéramos violentado no les hubiéramos exigido que hicieran lo que fuera con tal el día de pasar porque si esas personas han subido tanto de peso porque han comido de más y se han movido de menos que si fuera así todo el mundo tendría ya el cuerpo que quiere lógicamente porque no es tan simple hay muchísimos factores mucho más complejos detrás si eso fuera así que puede ser que lo haya hay personas que por pura ignorancia por momentos vitales de su vida por mentirías de motivos pueden elegir y yo paso como lo que quiera y tal cual y a mi me da igual y yo me veo bien y a mi me da igual todo que muchas veces son mecanismos de protección eso está claro también pero bueno imagínate que eso es así eso es un porcentaje ínfimo de toda la población mundial que tiene ese sobrepeso claro que hay personas que tienen una ignorancia a nivel de cultural de información de acceso a nivel sociocultural a nivel político muchísimas cosas al final nosotros también vivimos en nuestra burbuja y ostras que está pasando en Palestina que está pasando en Colombia hay que entender también todas las realidades que hay en el mundo y hay personas que teniendo imagínate una persona de Colombia actualmente que esté viviendo aquí en esta burbuja de tranquilidad y de paz pues a lo mejor no está para pensar en que cómo dejo de comer porque con sobrevivir porque tengo que enviarles dinero a mi familia y cómo va a llegar que les van a matar o sea hay muchas realidades en el mundo y no podemos centrarnos solamente en las que creemos porque nuestra mente nos hace solamente como el saldo de confirmación solo veo lo que creo entonces confirmo constantemente los casos es que yo conozco mucha gente y la veo comer matonas ya y no ves lo que hacen el resto del tiempo no sabes si en su casa están matando hacer ejercicio porque tiene una culpa terrible que tampoco sería sano no sabes si luego se pasan dos días sin comer haciendo un detox y una piña porque tampoco sería sano y al final tenemos que tener claro que muchas veces hace mucho más daño el estigma que realmente cualquier predisposición a cualquier enfermedad porque al final están sufriendo ya lo peor que les podría pasar si como decía Gasset yo soy yo y mis consecuencias puedes describir puedes describirnos que es una alteración de la imagen corporal una alteración de la imagen corporal es al final lo explico como de la base mi percepción corporal no depende de cómo es mi cuerpo mi cuerpo es de una determinada manera que de forma neutra objetiva es casi imposible de describir porque al final casi todo el mundo va a tener una forma de percibir ya sean los colores las formas en función de lo que conciba como habitual o normal sería un poco la cosa y al final la percepción siempre es subjetiva entonces en una percepción de tu propio cuerpo alterada o en el caso que sea patológica sería una dismorfia corporal da igual que sea real o imaginario pero hay un defecto o algún complejo o algún parámetro que se magnifica muchísimo en tu mente y condiciona todas tus acciones de forma disfuncional ¿no? pues si siento que mis piernas son muy grandes son horribles me dan asco porque tienes que lo iris pues no voy a ir a la playa no os voy a enseñar voy a empatar a hablar incluso en verano lógicamente no me voy a ningún sitio que me tenga que duchar después no voy a hacer deporte porque no quiero que me vean entonces todo eso es súper disfuncional para la vida de una persona y acaba generando muchísimas alteraciones a nivel consecuente ¿no? puede parecer con todo lo que estamos hablando que sea malo verse guapo ¿es así? no por supuesto que no de hecho hay que hay que tenerlo claro que hay una frase de Oscar White que lo explica muy bien que dice solo los superficiales no juzgan por las apariencias entonces todos somos superficiales realmente y todos tenemos ese primer juicio ¿no? a primera vista y lógicamente queremos vernos bien la vista nos da mucha información es sano es natural es evolutivo ¿no? pues sentirse uno mismo guapo sexy bonita llámale a Kiss porque de alguna manera eso también nos ha permitido ¿no? la 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 evolución ¿no? en seguir manteniendo ¿no? pues las relaciones sexuales y nuestra descendencia ¿no? creo que en ese sentido hay que ir más allá porque al final la belleza está en los ojos que la miran ¿no? también y en qué vemos de esa persona y qué nos transmite y poder profundizar un poquito más está claro que no hay que ser hipócritas ¿no? con todo el cariño del mundo de decir que no me importa cómo se ve una persona para empezar una relación o para sentimental porque lógicamente necesitamos ciertos atributos pero yo siempre pongo el mismo ejemplo ¿no? cuando hablamos de este tipo de factores es que seguro que todo el mundo conoce a alguien que de buenas a primeras en una primera imagen no le parecía una persona guapa pero que a medida que la conoce le va viendo mucho más guapa porque ve cómo es ve cómo lo hace sentir ve cómo le trata ¿no? y que acabas viendo atributos físicos incluso como que tu mente acaba convirtiéndolo y al revés ¿no? o sea que todos tenemos ese ex que veía en él que asco que feo que no sé cuánto y realmente ¿por qué? ¿por qué le veo así de feo? ¿no? seguramente en un primer momento le veía guapísimo pero cuando le conocí de verdad o el daño que me hizo lo que mi mente asocia que es negativo pues lo acaba viendo de forma ¿no? entonces nuestra mente también va buscando como acorde a nuestras emociones y busca congruencia ¿no? entonces cuando una persona te hace sentir bien cuando una persona te gana por sus valores y compagináis no tanto el que tenga un atributo X o Y ¿no? que puede en un primer momento parecerte más atractivo o fijarte más ¿no? pues lógicamente en nuestra sociedad todos nos vamos a fijar más una persona que estéticamente esté como más musculada ¿no? y que no tenga un exceso de grasa que no porque es lo que nos han inculcado en nuestra sociedad también es lo que hemos mamado como digo yo a nivel de referentes estéticos ¿no? y en nuestra época es así pero en la época de Rubens la sensualidad y la belleza era la voluptuosidad y los rollitos ¿no? que se dicen entonces hay que también ver la belleza ¿no? desde una perspectiva como mucho más amplia de miras y si nos metemos incluso con lo que decíamos al principio en filosofía cada filósofo percibía la belleza y la definía de una manera distinta ¿no? entonces creo que tenemos que abrir campo y no quedarnos ceñidos ¿no? es que esto es lo único bonito mi cuerpo solo va a ser bonito cuando sea así porque no tiene por qué ser ¿verdad? existe actualmente cierta tendencia a los filtros de belleza utilizados en Instagram bueno aquí una usuaria y nada ¿crees que esto puede llevar a una distorsión de la imagen? sí de hecho ahora ya tenemos estudios cada vez hay más estudios de todo y gracias que podamos también así contrastarle demostrarlo cada vez hay más estudios que demuestran que todas las personas que usan filtros mucho más frecuentemente acaban alterando su percepción de su imagen y su autoestima en consecuencia generando pues una serie de conductas disfuncionales como son los datos alimentarios yo siempre uso los filtros en Instagram para denunciar eso para decir mira mi cara de verdad mira mi cara con este filtro wow cómo nos cambian y cómo nos hacen creer con eso cuál es el ideal cuál es lo que tenemos que intentar conseguir y al final es totalmente antinatural y de hecho por ejemplo en la isla de las citaciones que también sabes que yo lo veo y hago como esa crítica social casi todas las mujeres que han pasado por ahí han pasado por quirófano varias veces y todas acaban teniendo los mismos labios los mismos rasgos a nivel estético muchas se parecen mucho acaban siendo como clones ¿por qué? porque al final los médicos tienen como esa ¿cómo se llama? la proporción áurea como la fórmula matemática de la perfección de la forma de las cejas la forma los pómulos la nariz los labios y como esa proporción perfecta que al final claro para todas es la misma entonces acaban siendo todas muy iguales una rubia y una morena pero poco más entonces ostras que importante que podamos valorar que somos cada una únicas y que hay que entender que claro que hay momentos para todo y yo también me maquillo yo también me veo mucho más guapa cuando tengo el pelo bien arreglado y me pongo un mestidazo pero que hay que entender que eso no me define es que yo me vea así de guapa no dice nada de mí o que me vea el resto del tiempo con mis ojeras con mi moño y haciendo mil cosas para irme para abajo sin mirar lo que llevo mirando casi siempre voy en chándal con los leggings para aprovechar para cuando tenga algún momento ir a gimnasio y defrogarme pero realmente hay que buscar también esa congruencia con tu ser decir oye yo soy yo independientemente de cómo me vea y yo estoy orgullosa de mí y de mis valores de quién soy lo que a mi alrededor transmito lo que las personas se llevan de mí lo que la gente percibe de quiénes somos eso es lo de verdad importante y quien te quiere te ve bonita como eres en todas tus fases y aunque no no le importa porque lo que le importa de ti no es eso cuando lleguemos 80 años estaremos todos arrugados seguramente fácil ¿qué público puede ser más susceptible a este tipo de filtros y demás? a ver está claro que los adolescentes están en una época de formar su identidad por el sistema educacional y por todo lo que tenemos en el mundo de gestión emocional y demás la ausencia son las personas más vulnerables pero realmente ya podemos ampliarlo a un espectro muy grande porque al final ¿cuántas personas conoces tú que se quieran y se llamen incondicionalmente sin haber hecho años y años de terapia es que es súper difícil entonces creo que hay muchísimas personas con baja autoestima que es lo habitual en nuestra sociedad porque también se confunde la autoestima con el ego y es como no, no yo no soy creída y es como bueno si estás diciendo algo bueno de ti eso no es ser creído que reconozcas tus fortalezas y tus valores con los que te haces sentir orgulloso es bueno entonces bueno hay como mucha mezcla ahí de factores condicionantes pero si habría que decir un grupo como más vulnerable serían los adolescentes sobre todo porque tienen mucha más presión de las chicas pero los hombres también por supuesto y las personas trans por supuesto has hablado de aceptación ¿puedes definir el concepto de aceptación? vale estás dando en el clavo son preguntas muy buenas porque realmente creo que son las preguntas que necesitamos divulgar en el mundo para que la gente lo entienda aceptación es aceptar implica un movimiento hacia el bienestar que sería lo contrario como a la lucha que sería no acepto lo que es lucho contra ello y entonces me lleva hacia algo que me hace daño y tampoco hay como yo siempre lo explico como desde tres vertientes o sea está la aceptación que sería así en general por ejemplo aceptar el cuerpo entender que mi cuerpo es como es y que mi cuerpo me permite todas las funciones que me permite que gracias a él vivo lo que vivo y que no me tiene que gustar para poder amarlo cuidarlo y mimarlo y tratarlo con respeto y cariño ¿qué serían las otras dos vertientes que no serían aceptación? resignación en el sentido vaya rollo este es el cuerpo que me ha tocado para que me voy a cuidar para que me voy a hacer nada esto me ha tocado de algo que me harí pues ya lo da y como voy a mejorar toda la vida como yo soy así como soy fene pues da igual todo y no me cuido ni lo más mínimo no miro por por verme mejor por intentar cuidar de otros aspectos no, nada o la lucha y es lucho contra mi cuerpo porque no me gusta porque creo que lo tengo a cambiar y entonces me hago daño en ese intento de cambio entonces cuando es un poco así como con el ejemplo creo que es mucho más sencillo de entender sí, totalmente al final se suele confundir mucho la aceptación con la resignación y hay que diferenciarlo conforme lo has explicado tú siempre estamos buscando una mejor versión de nosotros mismos y sería y no nos damos permiso para ser nosotros mismos es un poco esta sería un poco el resumen de esto total ¿cómo podría saber si tengo una imagen distorsionada de mí mismo? vale la forma más fácil es contrastar con tu alrededor con tu familia tus queridos tu pareja tus amistades si tú ves que muchas veces te dan mensajes que como que te chocan ¿cómo puede ser que me digan que qué guapa o que me digan que tal y yo no lo vea ¿no? ¿cómo puede ser que me digan pues te quedas súper bien esa gran visión y que tú no lo veas ese contraste de realidad de no, no esto me están diciendo por quedar bien ¿no? y que sea algo como muy expandido en el sentido de que te pase muchas veces ahí puedes empezar a ver que hay algo ¿no? como que no que no pasa ¿no? que no cuadra con la realidad es muy complicado porque normalmente no se ve tanto con uno mismo solo sino que se lo hacen ver ¿no? en plan oye tienes un problema no te das cuenta de que tú no te ves como eres ¿no? y aún así eso cuesta mucho integrarlo porque al final tú te crees lo que ves y lo que percibes tú crees tu realidad ¿no? que es lo que decíamos antes de cómo cada uno interpreta la realidad y reacciona ante ella ¿no? también algo muy importante sería fijarse en qué cosas estoy haciendo para cambiar mi cuerpo o para o esperando ¿no? qué cosas estoy dejando hacer esperando a que esos esos dibujos de mí que yo concibo como ¿no? como feos o que están mal o que son diferentes para hacer algo ¿no? pues lo típico no voy a la playa hasta que no tal no me voy a mostrar si la mitad hasta que no entonces todo esto también si tú lo piensas es como un warning ¿no? es decir ojo cuidado a ver qué hay detrás ¿no? porque seguramente esté alterada esa percepción de la realidad porque la magnificamos ¿no? y porque proyectamos muchas veces yo siempre digo esta frase proyectamos en el cuerpo los cambios que necesitamos ver en la mente ¿no? yo no me acepto y no me quiero a mí mismo y siento que no soy suficiente siento que no que no doy la talla que no soy tan bueno como otra persona no soy tan inteligente no soy tan lo que sea y entonces de alguna manera pues voy ¿no? como que lo vuelco en el cuerpo en plan es que mira que mal mira que piernas mira que barriga mira que y realmente el cambio es un en el cuerpo es simplemente como un reflejo de mis inseguridades mis miedos mi autoestima ¿no? y que tenemos que trabajar en esos valores más profundos de lo mismo para poder también decir oye pues ¿qué pasa? ¿no? si tengo más barriga o menos de eso cuando lo importante es todo lo demás ¿no? en esa mejor versión que decías claro nos han metido que la mejor versión es la más tonificada la más fit la más no antes era la más delgada ahora la moda es el fit ¿no? ya la delgadez ya no mola ya como las modelos de los 90 ya no ahora ya fit ¿no? y tonificado y que se te vean un poquito ¿no? los abdominales no sé qué lo de cuatro hombres con el torso más marcado más amplio más tal y las mujeres cinturita fina glúteos no sé qué pero al final hay que entender que todo eso es el canon ¿no? de moda ahora estético que cambiará igual que vuelven los pantalones de campana también las modas van cambiando a nivel estético y de aquí yo que sé cuánto tiempo pues eso evolucionará hacia otro lugar ¿no? y no podemos dejarnos condicionar por todo lo que se nos impulca sino aprender a valorarnos y entender que hay diversidad corporal que cada cuerpo es válido y puede ser bonito según los ojos que lo miren y entender que realmente lo que decíamos antes cada cuerpo es una persona que no es un cuerpo que no es un maniquí que es cambiante que tiene sentimientos y tiene una vida ¿sabes qué pasa con esto? que al final el tema de normativo tú ves un cuerpo fit y dices eso debería de ser lo normal y lo normal si tú ves a la media de la población no es eso lo normal lo normal lo normal es tener algo de sobrepeso o incluso obesidad y nos vamos siempre a polarizar y siempre a ver el feed a ver las redes y a sentirnos encima frustrados porque no llegamos a conseguir lo que está consiguiendo el 100% de la gente porque ves y siempre estás buscando las mismas páginas y viendo los mismos cuerpos y al final eso y quería añadir o que me aclararas un poquito porque has dicho que deberíamos de escuchar los que nos dicen las otras personas pero esto puede ser un arma de doble filo porque podemos relacionar estás más guapa con más delgada entonces puedes especificar esto un poquito más bueno apunte bueno apunte está claro que hay que diferenciar el que en nuestra sociedad tenemos una gordofobia interiorizada en el sentido de que asociamos que cuando una persona engorda es porque ha comido de más o porque se ha movido de menos por lo tanto le atribuimos unos valores o glotorería o dejadez o vagancia todo esto totalmente inconsciente y no quiere decir que seamos peores personas por tener esa gordofobia sino que es lo que se nos ha ido como de alguna manera inculcando a través de todo lo que también hemos visto ahora en redes sociales pero antes en la pelis al final el gordo siempre era o el tonto o el malo o el amiguito o no sé qué o sea nunca hay una persona gorda exitosa ¿no? con que siempre son personas delgadas con cuerpos ¿no? pues normativos incluso muy delgados bueno en fin con esa superficialidad que hablábamos antes ¿no? está claro que lo que los demás nos digan no nos define pero si todos los demás están de acuerdo en algo ¿vale? de mi alrededor por eso también te he dicho personas que te conocen y que te quieren y que saben quién eres ¿vale? no el de la calle que le digas oye ¿tú cómo me ves? porque te voy a decir cualquier cosa porque no te conoce pero quien te conoce sabe también ¿no? o sea te ve con esa mirada que decíamos antes abierta ¿no? porque sabe quién eres no es no te percibe como un desconocido neutro que no le transmite nada y por lo tanto puede soltarte cualquier burrada ¿no? que físicamente le aparezca y ya está las personas que te quieren te van a ver de una forma mucho más fiable que como te ves tú que eres mucho más exigente contigo mismo que eres mucho más crítico que como digo yo tú estás contigo en tu luz y en tu oscuridad ¿no? entonces en la oscuridad esa nos creemos que nadie más nos va a querer y nadie más nos va a aceptar ni ver de verdad ¿no? y en esa oscuridad es cuando yo soy un poco brutal ¿vale? pero a veces lo explico así a mis pacientes ¿no? todos estamos nosotras mismas ¿no? en el baño y todas no, todos cagamos ¿no? entonces todas estas cosas ¿no? nos hacen también como concebirnos a nuestras mismas de una forma que es mucho más realista pero que no la perfeccionamos vivimos en los demás y viceversa ¿no? entonces aparte de cuando te ves en tu peor momento que no has dormido todo el día que no te aguantas ni tú y claro tú físicamente te miras al espejo y tú proyectas ahí en esa apariencia ¿no? pues si eres una persona exigente y que tienes todas esas dificultades de autoestima y te ves claro lo proyectas ahí que mal me veo las mujeres con la regla yo siempre os explico todas las dietas que he hecho en mi vida las he pagado o tenía la regla porque me veía tan mal que era como necesito hacer una dieta para al menos sentirme tranquila que estoy haciendo algo para cambiar esto ¿no? entonces en esa percepción alterada de tu realidad necesitamos algo que nos dé un contraste ¿no? a lo que aferrarnos ¿no? y si a nuestro alrededor todas las cosas que nos quieren nos dicen lo mismo yo lo pongo también en ese ejemplo sobre todo por todas las pacientes y por mi experiencia personal ¿no? a mí todo el mundo me decía que estaba zumbada por verme gorda ¿no? y ahora al final si todo el mundo te dice eso llega un momento a mí no me llegó ese momento hasta que no encontré a mi pareja en su momento pero si todo el mundo te dice eso ostras piensa algo ¿no? o sea nadie te ve gorda que no quiere decir que gorda sea malo pero quiere decir que que te estás viendo de una manera que no es entonces ahí puedes empezar a intentar mirarte con unos ojos un poco más abiertos y decir a ver ¿con quién te estás comparando? ¿qué te estás diciendo? ¿qué te estás creyendo constantemente? tu discurso que nada yo siempre pongo como lo he vivido y eso a los libros ¿no? yo tenía como unas gafas de visión en las que todo el rato era estoy gorda en todo en todo momento a toda costa daba igual que estuviera haciendo que el estoy gorda estaba ahí en mi mente en una parte y con ese filtro de realidad veía todo entonces daba igual que yo me mirara a la barriga y estuviera ¿no? sin una pica de grasa porque yo en mi mente solo veía el estoy gorda que era mi discurso constante ¿no? al final esa es la complejidad de la mente ¿no? que te hace creer cosas y ver cosas que no son ¿no? entonces y vuelvo a repetir que estar gorda no es malo ni bueno dependiendo de cada persona sus circunstancias ¿no? y entonces en este contraste de realidad creo que las cosas que te quieren son mucho más objetivas contigo que tú para cuando tienes una relación alterada con tu cuerpo me refiero lógicamente está claro que muchísimas personas que están gordas a su alrededor les dicen tienes que hacer miedo tienes que cuidar tienes que no sé qué y no tienen ni puta idea perdón de lo que de verdad necesita esa persona porque no saben de dónde viene cómo está si ahora porque necesita una fase de termiso incondicional de comer de todo lo que quiera si le apetece helado para comer y para desayunar y para cenar pues que se lo coma porque llegará un momento que por la habituación dejará de comerlo y dejará de tenerle miedo y entonces a partir de ahí volverá a conectar con sus señales de hambre volverá a conectar con lo que de verdad el cuerpo le pide que ahora es un efecto totalmente lógico después de una restricción de tantos años ¿no? por ejemplo entonces bueno me enrolla un montón Oscar pero tranquila nos he explicado y añadir que yo por parte mía de manera contrapuesta yo puedo dar mi experiencia como a nivel de estética yo me dedicaba a deportes de estética y yo mi autoexigencia no dejaba nunca verme conforme estaba me veía al año cuando veía las fotos ajá típico en momento en momento competición querías más afinar más afinar más afinar más y tú no te veías y creo que es para que no siempre cuando se pongan los ejemplos que se ponen los ejemplos de la persona obesa las personas que se dedican al deporte de estética bien sea culturismo como era mi caso o bien sean gimnastas y demás siempre buscan si son autoexigentes siempre buscan el más el más el más y eso sería lo contraproducente ¿crees que los trastornos de imagen corporal requieren de algún tratamiento específico? a ver yo soy súper partidaria lógicamente ya lo sabes de la terapia breve como base pero terapia estratégica pero entiendo que no todo el mundo pueda congeniar con esa con ciertas estrategias con cierta dinámica porque es verdad que la terapia breve es bueno muy estratégica y hay personas que necesitan como mucho más reflexión mucho más la unidad en sí mismo mucho más a encontrar como ese origen esa causa esa entonces ahí pues quizás hay que hacer una terapia más psicoanalítica como mucho más profunda ¿no? dependiendo de la persona ¿vale? dependiendo de la persona yo le recomendaría por ejemplo yo siempre lo veo claro las personas que me siguen a mí saben que que soy como muy muy pragmática muy estratégica voy a dar muchas herramientas y no quiere decir que todas las utilicemos en todo momento pero sí que me gusta que la persona tenga su propia maletín ¿no? de herramientas para poder pues por aquí por ahí esto es tal trabajar muchísimas cosas para que aunque todo eso luego esa persona de forma autónoma lo vaya integrando y lo vaya asentando porque al final el cambio no es en los asesormentarios no es breve sí que hay veces que hay clics fáciles de hacer ¿no? que contrastamos algunas ideas y con el diálogo y demás la persona entra enseguida como a entenderlo el fallo ¿no? un poco sobre todo las personas que vienen de una evolución de dietas enorme y vienen a consultas que por más que lo intentes que tal que cual y claro cuando te das cuenta de que el control previo es el que te lleva descontrol y dejas de controlar y te permites y te autorregulas hostia magia ¿no? en esos casos es muy fácil la evolución ¿no? con la terapia breve pero hay otros casos que es mucho más complejo ¿no? casos a lo mejor de mucho trauma abusos ¿no? pues apegos en la infancia pues no muy difíciles bueno cada persona es un mundo ¿no? y hay que entenderla yo soy muy muy partidaria de adaptarme a lo que la persona necesite lógicamente si necesita psicoanálisis pues le recomendaría a algún profesional que lo trabaje porque pero normalmente no me llegan ese tipo de casos porque ya me conocen y ya saben cómo soy y bueno es verdad que hay casos y casos hay casos que vamos mucho más lento hay casos que necesitamos un apoyo del nutricionista para que se sienta más seguro otras veces para contrastar ideas y para darse ese permiso incondicional de comer desde esa libertad necesitamos ahí como bueno buscar recursos ¿no? y por eso también el equipo que tengo para poder aportar todo lo que haga falta si es desde la medicina porque hay algo mucho más complejo a nivel físico ¿no? un montón de casos que llevo yo están con la doctora del equipo teniendo unos cuadros internos ¿no? a nivel de microbiota de acidos biliares bueno de parásitos y ningún médico nadie había intentado antes indagar en ostras pero estos síntomas este reflujo esto cada cosa te pasa y que has analizado nadie le ha dado ese planteamiento de su salud ¿no? entonces claro vas haciendo vas haciendo creyendo que lo que tienes que hacer es comer menos o quitar más y ya está y al final te estás fastidiando ¿no? por otro lado ¿no? a nivel de salud entonces bueno creo que cada vez se va escuchando más a los pacientes esa narrativa esa historia que envuelve todo el paciente que menos mal como estás diciendo y ¿qué consejos le darías a una persona que quiere empezar a cuidarse a quererse a respetarse a aceptarse pues mucha paciencia porque es algo que no se aprende de la noche a la mañana al final llevas toda una vida hablando de una determinada manera coincidiendo de una determinada manera tratándose de una determinada manera y claro todo eso se cambia de la noche a la mañana para mí la palabra clave en eso sería la autocompasión quizás es algo que tampoco se entienda muy bien porque incluso la RAE no la definición que nos dan es distinta a la que en términos de psicología que es un poco desde la filosofía budista realmente como lo queremos exponer que la autocompasión es un sentimiento de amabilidad y de bondad hacia uno mismo sabiendo que se está sufriendo y que se quiere estar bien y que se quiere mejorar se están haciendo cosas por ello pero que no se puede hacer otra cosa en este momento vital igual que con otra persona que tenemos cariño yo siempre digo es que ni a tu peor enemigo le hablarías así como te hablas a ti a veces igual que alguien que te viene y te dice ostras mira tengo este problema estoy así estoy fatal tú no le dirías pues es tu culpa pues mira es que hablo pensado antes pues igual sino que digas ostras pues te acompaño estoy aquí ¿cómo te puedo ayudar? ¿qué hago para poder aliviar un poco ese sufrimiento? pues hacer lo mismo con uno mismo entendiendo que a lo mejor en este momento no sé qué tengo que hacer no sé qué hacer para salir de aquí porque estoy en esa dinámica metida pero ostras vale suelta paciencia calma estoy en ello estoy intentándolo hacer de otra manera ya no me estoy machacando ya no me estoy hablando mal me estoy respetando no me estoy intentando no compararme intentando ayudarme intentando salir de aquí poco a poco vamos a ver a dónde me lleva todo esto con cariño totalmente yo el concepto de autocompasión lo descubrí también con la terapia y era totalmente opuesto a lo que yo creía que era la autocompasión por eso agradezco este tipo de conversaciones porque a ver si podemos divulgar y que llegue muchísima gente y que y que se comprendan las cosas de mejor manera y nada para para ir acabando un poquito qué consejos le darías a la persona que nos está escuchando que quiera un poco mejorar su salud a nivel mental emocional o cualquier aspecto que quieras aportarle vale pues que abra su mente mucho y que que se empape de muchas pues bueno filosofías que que rompa esquemas que busque diferentes opiniones diferentes enfoques que no se quede en lo que nos han de alguna manera inculcado a nivel social que bueno pues sabes la frase esta que dicen que es buenísima no sé quién es que que es muy disfuncional estar adaptado a una sociedad profundamente enferma ¿no? un poco que que rompas ahí los esquemas que que no te dejes llevar por lo que crees que es lo normal y que busques estar tú bien porque al final cuando nos metemos ahí en esa dinámica ¿no? social de tengo que tengo que tengo que al final no soy feliz con nada 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 me llena que tú decías da igual que tenga el cuerpo más estético que siempre quieres más y nunca es suficiente y no lo ves ¿no? entonces entender que la mente es autoexigente y que siempre va a apretar un poquito la tuerca más y que no me juzgue por ello o sea no juzgarlos a nosotros mismos sino cuestionarnos ¿no? el sistema y intentar y intentar y intentar siempre darnos lo mejor desde ese cariño y ese bienestar ¿no? o sea buscar qué me hace sentir bien a mí no pensar en lo que me han inculcado que tengo que hacer para estar bien dos preguntitas que siempre hago al final de todos los podcast un libro que me recomiendes voy a barrer para casa ¿vale? el libro de Dejate Florecer de Sheila Mulero aparte del mío que por favor ojalá todo el mundo lo lea y lo compre y le sirva y le ayude a mí un libro que me ha marcado y que siempre recomiendo es el de Amar lo que es que al final se basa un poco en la terapia de aceptación y compromiso que es como muy novedoso también pero bueno tiene un rollo así como como yo digo budista ¿no? de aceptación y de pero desde un enfoque también muy pragmático y a mí me ayudó mucho a ver la vida de otra manera ¿no? este libro ¿y una persona que recomendarías para venir al podcast? no, sí te recomendaría muchas quizás a mi amiga Julia en general que está súper a tope saliendo en medios y está haciendo una revolución en el mundo de la nutrición y todo lo que es salud así que quizás pues a ver si se anima sí se lo comentaré y al final si se anima pues aquí que estaremos pues nada agradecerte todo el tiempo que me has regalado y muchísimas gracias por venir gracias a ti por invitarme y pues estamos haciendo tal nutritiva bueno un abrazo gracias chao un abrazo Gracias por ver el video.